No hay nada que no puedas oír Está hablando mi ex Permíteme Voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar de mí Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? ¿Qué verdad es que lo hace? Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgue, quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y mueres de rabia, de celos, de envidia Al cabo que No sabes dónde estoy Es un sentimiento Simplemente De veras Inconfundible No hay nada que no puedas oír Está hablando mi ex Permíteme Voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar de mí Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgue, quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y mueres de rabia De celos, de envidia Al cabo que No sabes dónde estoy Y mueres de rabia De celos, de envidia Al cabo que No sabes dónde estoy